Parece ciencia ficción, pero este robot puede ejecutar tareas para las que no fue programado. En Japón, un equipo de investigadores desarrolló un robot inteligente que puede analizar su entorno y resolver las situaciones a las que se ve enfrentado. La mayoría de los robots son capaces de ejecutar las tareas para las que fueron programados, pero conocen poco del mundo en el que vivimos los humanos. Nuestro proyecto consiste en construir un puente entre los robots y el mundo real. El secreto, un nuevo software de autoaprendizaje llamado Red Neuronal Incremental Autoorganizado. Ese sistema permite al robot reconocer imágenes y sonidos y reproducir acciones analizando el mundo que lo rodea. También puede levantar información de Internet y, como un ser humano, discernir y retener solo lo que le resulta útil. Este robot puede aprender todo eso solo. Hay una enorme cantidad de datos disponibles en Internet, pero hasta ahora solo los humanos los usan. Este robot puede conectar su cerebro directamente a la red. Por ejemplo, aunque no esté programado para saber lo que es un reloj o un teclado, puede encontrar la información en pocos segundos e integrarla a su memoria. En estas imágenes podemos ver al robot sometido al desafío de servir una bebida con hielo. He aquí el resultado. Para evitar que las acciones de los robots se vuelvan contra los inventores, estos últimos proponen un debate social para decidir qué tareas pedirle a las máquinas con total seguridad.